¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡No están solos! Todos los luchos y todas las formas de lucha son reivindicables. Es este sistema el que nos ha orillado a luchar de esta manera, compañeros. No es que nosotros hayamos decidido utilizar inicialmente esta forma de lucha. Se nos ha orillado, se nos han cerrado los días legales. Entonces les pedimos, compañeros, que se vayan acercando, que hagan uso de este megáfono, que nos hagan conocer de las organizaciones que están aquí presentes, también de los individuos. México DFA 2 de diciembre del 2012. En el contexto de la transición política de un gobierno espurio a un gobierno impuesto, nos encontramos absolutamente convencidos de la necesidad de luchar contra cualquier imposición que pretenda seguir caminando por la vía de la impunidad, la corrupción y el autoritarismo. En este sentido, estamos claros que la situación política y social del país no se encuentra en las mejores condiciones, lo que nos conlleva a asumir individual y colectivamente un actor político que haga frente a un estado de clase que lleva como bandera la represión, la intolerancia y la desaparición de cualquier disidencia social. Este primero de diciembre ha sido la muestra de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no se detendrá para reprimir a los ciudadanos que difieren o protestan en contra de la imposición, de la miseria en la que se encuentra más del 60% de la población, por las privatizaciones, saqueos y despojos de la que es objeto el pueblo de México. La sangre es ya el signo del sexenio entrante. Este es el caso de los guasemitas, quienes nuevamente somos criminalizados al señalársenos como los actores intelectuales de las manifestaciones políticas del día de ayer. Negamos categóricamente la responsabilidad que se nos quiera adjudicar. Respaldamos las movilizaciones políticas en contra de un gobierno impuesto y de corte fascista. Derecho consagrado en nuestra carta magna. Denunciamos y repudiamos la persecución de la que ha sido objeto el sector estudiantil, obrero, campesino y popular, producto de los acontecimientos de ayer. Es claro que el señalamiento de que la UACM fue el actor intelectual de las manifestaciones del día primero es una táctica que busca legitimar la resolución del conflicto de nuestra casa de estudios por la vía de la violencia. En este sentido, enfatizamos que a más de tres meses de huelga política en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde nuestra demanda principal ha sido la instalación del Consejo Universitario Legal y Legítimo, los estudiantes nos hemos mantenido abiertos al diálogo, empeñando nuestra voluntad política como la vía para resolver el conflicto. ¡Va a caer! 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 Que hagamos uso de este megáfono, que se nos escuche, que venimos a exigir la libertad de nuestros compañeros, que no nos amedrentan, que no tenemos miedo. Repudiamos los actos represivos, así como las arbitrarias detenciones de las que nuestros familiares son víctimas. Esto deja claro que el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard, dio orden directa para detener a toda persona que se encontrara transitando en el primer cuadro de la ciudad durante los eventos relacionados con las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Responsabilizamos directamente a Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto por cualquier daño físico y o psicológico que resulte de esta violación a las garantías individuales. Por la liberación inmediata de todos los detenidos, por la no generación de antecedentes penales. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. ¡Gracias!